Y las palmas, a ver, palmas, 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 todo, todo, palmas, y las palmas, y las palmas arriba, que se vea la alegría, que se vea la alegría, dale, 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 dale. Y a ver, todo el mundo arriba, che, y después sigue, fiesta, 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 arriba, guerra de papel picado, y en eso, a ver, que baile, que baile, que baile como quiera, que baile, que baile, no dejen de bailar, que baile, que baile, que todo el mundo baile, que baile, que baile, no dejen de bailar, Que baile como quiera, pero que todos bailen, la cosa es divertirse, no dejes de bailar Que baile como quiera, pero que todos bailen, la cosa es divertirse, no dejes de bailar Que baile como quiera, pero que todos bailen, la cosa es divertirse, no dejes de bailar Que baile como quiera, pero que todos bailen, la cosa es divertirse, no dejes de bailar Arriba, 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 arriba Gracias por la confianza de siempre, arriba El que salta más alto, tenemos un premio acá, mirá, mirá, arriba Arriba, el que más alto, más arriba, más arriba, hacia atrás, volví en el medio Ahí, ahí, ahí La señora del gorro La señora del gorro atrasado, más arriba, ahí está, ahí está Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Y así Sigue, va Ahí va el repremio El que levanta la piernita más arriba A ver ¿Dónde? A ver Muy bien Arriba, arriba Arriba, arriba Así Acá, acá Acá Así Hey